Evento inclusivo que se está, con esto se está impulsando y fortaleciendo los vínculos sociales con la comunidad, la familia y el usuario que se visita cada 15 días del programa. Lo que estamos realizando en las diferentes unidades de atención, tanto en Machalilla, Puerto López y ahora en Salango, como lo dije, es desarrollando y fortaleciendo los vínculos sociales con cada uno de ellos. Las participantes son de aquí, de la parroquia de Salango, una y dos del recinto Río Chico, ellas representan a cada uno de sus comunidades. Son las señoritas que no tienen a un esposo como él, son las que participan en este evento. Como ganadora quedó la señorita del recinto Río Chico, la Sandra Vanessa López Rodríguez, la señorita simpatía de la parroquia Salango, Ana Belén Tumbaco Gómez y la señorita deporte, la señorita Génice y Julia Carvajal Cajapi. Ellas fueron las dignidades.